Yo quisiera hacer tres comentarios sobre esto. Sí hay la necesidad en este momento de una renovación en diferentes partes del equipo del presidente. Como ustedes saben, hay muchos rumores, muchos chismes de que podría haber un gabinetazo. Pero más allá del gabinetazo, aquí lo que urge es que el presidente pueda poner sobre la mesa una nueva estrategia de cómo van a manejar los temas de seguridad. Yo creo que este es el primer paso. El hecho de que no le habían pedido la renuncia a Galindo antes también sorprende porque alguien tiene que pagar los... Yo no estoy diciendo que Galindo sea el culpable, pero cuando suceden este tipo de incidentes, particularmente lo de Tanguato, o asume la responsabilidad Galindo o lo tenía que asumir el secretario de Gobernación. Entonces es como este mecanismo en donde vas dándole la responsabilidad política a personas de otros niveles para que no vaya a pegarle al secretario y no le vaya a pegar al presidente.